Salimos para Orlando y como nos tocó acostarnos tarde porque estábamos haciendo las tortas, me tocó resolver rápidamente un desayuno para poder salir de viaje y adivinen, tenía arepitas de yuca en el congelador, así que las puse en el air fryer y listo, espectaculares, ya las vamos a rellenar, voy a llevar huevito revuelto y miren, no nos pudimos resistir, un espectáculo, tienen que hacerlas. Las tengo en bolsita Ziploc, las saqué de las bolsitas Ziploc y llevé al air fryer, pueden hacerla en el horno, en la sartén, así directamente congelada, hasta que estén bien doraditas, se les forma una costrita, escuché. Bueno, este que tengo es el Alisa, es uno de mis favoritos, me lo regaló mi amiga Fiore y Dania de Maryland, les envió un besote, no me lo quito, es mi favorito ahorita. Y ya vamos camino a Orlando, mañana será nuestro curso, por supuesto vamos a aprovechar el paseo y a dar una pasadita por los parques y lo vamos a compartir con ustedes, porque si no, mi dolierito no me lo perdona, estos viajes hay que aprovechar y pasar por los parques. Miren qué lindo quedó el cabello con esa hidratación que me hicieron allá en Q, espectacular, tienen que probarla, la de quinoa, para dejar el cabello brillantico, suavecito, reluciente. Hoy son yo a tips de belleza, vamos a aprovechar este momento, miren estas pestañas, yo no les había querido contar nada hasta probarlo primero y ver los resultados. Pueden ver que me crecieron muchísimo, he probado un producto que se llama Latisse y es del mismo laboratorio que hace también Botox, es un laboratorio americano muy reconocido y me ha caído súper bien, han salido muchísimas veces, las dejas largas y bien tupidas, pero es importante que no todas las personas somos iguales. Yo no hice ninguna reacción alérgica ni me cayó mal, pero es algo que podría pasar, así que tienen que tener presente eso. Hay otros remedios naturales como el aceite de ricino, también el aceite de oliva, son muy buenos para las pestañas, esos también los he usado, pero el que he usado últimamente es el que les coloqué y es muy bueno. Es un poquito costoso, pero se los estoy compartiendo porque me ha funcionado y me gustó el resultado, o sea, me ha gustado mucho el resultado. De todas formas, ahí tienen otras opciones más económicas y muy buenas iguales. Hoy está cumpliendo años nuestra Maracaibo. Y empiezo a pasar el puente, siendo una emoción tan grande que se me nubla la mente, siendo una alta, sin querer estoy llorando. ¡Feliz cumpleaños mi Maracaibo amada! Bueno, Dios bendiga esa tierra y a todos los solianos que nos des una bendición apuntando. ¡Oye, oye! ¡Cantame de Maracaibo! ¡Quierido amigo, canta conmigo para no llorar! Ya se acerca Navidad. Y aquí estamos en Universal Studios Vamos a estar un ratico, nada más Felipe, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman! Bueno, misión cumplida Ya compracimos a los muñecotes de esta familia Y qué buena caminadera Dios santo, hicimos cardio todo el día Buenos días, ahora sí estamos a punto de comenzar Nuestro taller de cocina aquí en Orlando Para poner nuestro granito de arena Y ayudarles a transformar su vida desde la cocina Vamos a mostrarles hoy lo que vamos a hacer Por acá les voy a dejar el enlace Para que vean dónde más vamos a estar Llevando nuestra clase de cocina Con todos los truquitos y los tips Que les van a ayudar a preparar platos Deliciosos, divertidos, fáciles, prácticos Pero sobre todo saludables Bueno, ya terminamos nuestro taller aquí en Orlando Fue un éxito, un grupo increíble Una energía maravillosa Bueno, agradecida con Dios Y con todos nuestros participantes Y con todos ustedes Porque hacen posible estos días maravillosos La verdad es que perdí el teléfono durante el taller Y ni siquiera les compartí algunos pedacitos por acá Como siempre hago Pero les voy a mostrar unas fotitos Porque fotos sí tomamos bastante Ahí les voy a mostrar unas cuantas fotos para que vean Pero tengo algo que mostrarles Miren este nidito de la belleza Esta hermosura Un espacio donde las van a poner aún más hermosas Y es que mi amiga Sandra Ya se especializó en estética Ahora mis amigas virtuales de aquí de Orlando Ya van a tener este espacio maravilloso Donde van a ser atendidas con muchísimo cariño Y a ponerse extensiones de pestañas Queratina de pestañas La limpieza facial Microdermabrasión Dermapen Además les conseguí una súper promoción Si les dicen que van de mi parte Les dan un 10% de descuento En cualquiera de los tratamientos que decidan hacerse Con las maravillosas manos de mi amiga Sandra Ya se las voy a mostrar Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, feliz domingo Yo estoy súper feliz porque voy a mi curso Con Yoja Clavel De Cocinando tu Salud Así que voy más que emocionada Ella no me conoce Pero yo la he seguido desde hace muchos años Gracias por ver el video